El color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención ¿Qué vas metiendo dentro de mi corazón? Perfecto en cualquier sentido Un pantalón o vestido robas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burles no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Me da mucha tristeza No sé saber cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Que ahora no esto se arreglaría Más te mentiría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele Me duele No te importa si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te ama Todavía te ama Me duele Me duele Me duele Me duele Y no es venganza Y no es venganza Ni rincón Ni rincón Ni mucho Están sobrando los motivos Para irme Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás Obligándome Hablando Concedí Y lo que más me da Y lo que más me da ni venganza, ni rencor, ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Haces mucho más difícil lo que tiene arreglo Parece que al hacerme llorar te alimenta el ego Tengo ganas de mirarte en este momento Recordarte que eres tú la que me roba el sueño Fuiste eres y serás con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar Tú eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor que me ha pasado Por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado Por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Y es que con tu amor Toda la vida me quiero quedar Y es que con tu amor Y es que con tu amor No te vas Porque no te conviene Como yo te he besado No has de hallar quien te besé Yo no me ando con celos Ya te lo he dicho siempre El amor no se forza Tan solo se siente No te vas Porque yo soy tu dueño Va a sonar presumir Pero sea que me atengo Tal vez sea la costumbre O el sabor de mis labios Que te gusta lo bueno Eso lo tengo claro Por mí no te detengas Tú ya sabes lo que haces Te la pongo facilita Aquí la puerta está muy grande Conoce a otras personas De dichanza que le cales Otro amor así como este No es tan fácil de encontrarse Por mí no te detengas Que de aquí no he de moverme Y te guardaré mis besos Para cuando tú regreses Si alguien más con su cariño Logra borrarte de tu mente Fue un honor Fue un honor Y mucho gusto Me hago a un lado Para siempre ¡Ay, chiquitita! Cálele, mamacita A ver si se va a encontrar Otro mejor que yo Por mí no te detengas Tú ya sabes lo que haces Te la pongo facilita Aquí la puerta está muy grande Conoce a otras personas Te doy chanza que le cales Otro amor así como este No es tan fácil de encontrarse Por mí no te detengas Que de aquí no he de moverme Y te guardaré mis besos Para cuando tú regreses Si alguien más con su cariño Logra borrarme de tu mente Fue un honor Y mucho gusto Me hago a un lado Para siempre No elegí Conocerte Conocerte Fue cuestión de mala suerte Una mala decisión Por primera vez Ella tenía razón No elegí Amarte tanto Pero me ganó Pero me ganó Tu encanto Fue tu matijo Este amor Que se convirtió En un grave error La persona más bonita La que más me hizo llorar La que cuando me besaba La que cuando me besaba Yo olvidaba Que quería terminar Al principio Al principio todo bien Pero después llegó A tu vida No sé quién El resto lo hice yo Cuando te dije Ya estoy harto Se acabó No elegí No elegí Conocerte Pero sí elegí No verte Abrí los ojos Tarde Pero los abrí Y me olvidé De ti Me olvidé De ti La persona más bonita La que más me hizo llorar La que cuando me besaba Yo olvidaba Que quería Terminar Al principio todo bien Pero después llegó A tu vida No sé quién El resto lo hice yo Cuando te dije Ya estoy harto Se acabó No elegí Conocerte Pero si elegí No verte Abrí los ojos Tarde Pero los abrí Y me olvidé De ti Que acaso Tú me cambiaste La vida Para amar Ni alcanzo Tú Esta ruptura Es Ya es Es oficial Tú La vida No te No te No te No te No te No te Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tenías claro para dónde ibas? En tu mente ya no estaba yo, seguías conmigo pero se acabó. Y no lo supe por ti, creo que fue lo que más dolió. Si tenías a alguien más, para qué subir esa foto conmigo. ¿Acaso no sabes que cuando leí la parte que dices? Siento algo por ti, no sentí bonito. Si solo querías jugar. Me lo hubieras dicho, ya tengo dieciocho. Ya no soy un niño, pude haber jugado. Yo también contigo, falta de confianza. No era necesario hacerme llorar. Solo tú reíste, yo me deprimí. Y eso no se vale. Porque las cosas no se hacen así. Si tenías a alguien más. Para qué subir esa foto conmigo. ¿Acaso no sabes que cuando leí la parte que dices? Siento algo por ti, no sentí bonito. Si solo querías jugar. Me lo hubieras dicho, ya tengo dieciocho. Ya no soy un niño, pude haber jugado. Yo también contigo, falta de confianza. No era necesario hacerme llorar. Solo tú reíste, yo me deprimí. Y eso no se vale. Las cosas no se hacen así. Aquí estamos porque acá fue donde nos puso la vida. Dejé todo, mis amigos, mi familia y mi ilusión. Y aunque allá he pasado los mejores años de mi vida. Decir esto da tristeza. Decir esto da tristeza, pero acá estamos mejor. Pero acá estamos mejor. Como extraño ver llover y ese sazón de mi viejita. Tengo ganas de volver, pero no es el tiempo aún. Bien sabido que no es fácil ser amigo de la ruina. Aquí vengo, tras de un sueño que no lo he logrado aún. Que no lo he logrado aún. Y allá donde soy, quedo en mi casita. Yendo trabajando pa' dejarla bonita. Tengo la ilusión de llegar a ser viejo. Y ahí pasan los días. Un día volveré. Allá donde soy, si Dios me presta vida. Y allá donde soy, todos extrañan. Amigos sinceros que tienen palabra. Y también tengo al amor de mi vida. Que me espera con ansias. Un día volveré. Y voy a secar con besos sus lágrimas. No es lo mismo el llamarles que darles un abrazo. Adelante, ya ni modo, la suerte se vino así. Y aunque sé, que me estoy perdiendo de cosas que nunca vuelven. Lo que duele, no saber si los volvería a mirar. Si los volvería a mirar. Y allá donde soy, quedo en mi casita. Yendo trabajando pa' dejarla bonita. Tengo la ilusión de llegar a ser viejo. Y ahí pasan los días. Un día volveré. Un día volveré. Y allá donde soy, si Dios me presta vida. Y allá donde soy, todos extrañan. Amigos sinceros que tienen palabra. Y también tengo al amor de mi vida. Que me espera con ansias. Un día volveré. Y voy a secar con besos sus lágrimas. Un día volveré. Y como invirtiéndame incomodar. Aún sigo pensando en ti. Me voy a sincera. El todo no te olvido. Pero en eso andamos, cerrando ciclos Fácil no es, imposible tampoco Mejores cosas me esperan y tú nunca vas a cambiar Porque así eres, no maduras aún Y no sabes lo que quieres No te olvido, pero eso no quiere decir que te ocupe No te ocupo para vivir No te creas tan importante e insuperable Que no ganes la pena y lastime el tiempo perdido Porque no se recupera Y le está restando el tiempo a quien sí me quiera Porque alguien me espera Y me mostrará el porqué Contigo nunca pudo funcionar No te olvido, pero eso no quiere decir que te ocupe No te ocupo para vivir No te creas tan importante e insuperable Que no ganes la pena y lastime el tiempo perdido Porque no se recupera Y le está restando el tiempo a quien sí me quiera Porque alguien me espera Y me mostrará el porqué Contigo nunca pudo funcionar Y qué tal si funciona No perdemos nada Y qué tal si te arriesgas Y soy la persona que tanto esperabas Y qué tal si lo tuyo Se vuelve lo nuestro Y qué tal si mejor nos quitamos la vida Con un par de besos Y qué tal si mejor nos quitamos la vida con un par de besos ¿Por qué no intentarlo Si los dos queremos? Y qué tal si funciona Y no sonríe el amor Si vale la pena Por mí no hay problema Dar el corazón Y enamorarse otra vez Como la primera vez Como la primera vez Y qué tal si funciona Lo que siempre quisimos No pienses que es tarde Yo quiero quedarme una vida contigo Dame una respuesta Dame una respuesta ¿Qué tal si te arriesgas A ser feliz conmigo Y no sonríe el amor Que honor que estemos juntos Si vale la pena Si vale la pena Por mí no hay problema Dar el corazón Y enamorarse otra vez Como la primera vez Y qué tal si funciona Lo que siempre quisimos No pienses que es tarde Yo quiero quedarme una vida contigo Dame una respuesta ¿Qué tal si te arriesgas A ser feliz conmigo? Cantinero Cantinero, mil disculpas Perdoné que le interrumpa Pero quiero Sacarme del pecho Sé que no soy el primero Que le viene con el cuento De que el corazón en mí Se lo partieron Hablemos de la culpable Que hizo algo imperdonable Quizá que duerme tranquila Después de tantas mentiras ¿Cómo fue capaz de decir Que me amaba? Y cambiarme por otro Como si nada Me dijo Que como a ningún otro No me amaría Y que ella sin mí Se moriría Y la cabrón Me sigue viva Todavía Y yo le dije Que si se iba No me dolería Y que rápido La olvidaría Yo pensando que me rogaría Pero la sinvergüenza Se dio la media vuelta Y no ha vuelto todavía No me dolería Y chele compa Cristian Ay dolor Cristian Noval Y pura de ese Diego Me dijo Me dijo Que como a ningún otro Me amaría Y que ella sin mí Se moriría Y la cabrón Y la cabrona Sigue viva Todavía Y yo le dije Que si se iba No me dolería Y que rápido La olvidaría Yo pensando Yo pensando Que me rogaría Pero la sinvergüenza Se dio la media vuelta Y no ha vuelto Todavía No me dolería Aún Tu presencia Me incomoda Aún Sigo pensando En Ti Me voy A sincerar El todo No te Olvido Pero en eso Andamos Cerrando Ciclos Fácil No es Imposible Tampoco Mejores Mejores Cosas Me esperan Y tú Nunca Vas a Cambiar Porque Así Eres No maduras Aún Y no sabes Lo que Quieres No te Olvido Pero eso No quiere Decir Que te Ocupe No te Ocupo Para Vivir No te Creas Tan Importante Insuperable Que No Dables la pena Y lastime El tiempo Perdido Porque No se Recupera Y le Está Restando El tiempo A quien Si me Quiera Porque Alguien Me Espera Y me Mostrara El porqué Contigo Nunca Pudo Funcionar No te Olvido Pero eso No quiere Decir Que te Ocupe No te Ocupo Para Vivir No te Creas Tan Importante Insuperable Que No Dables La pena Y lastime El tiempo Perdido Porque No se Recupera Y le Está Restando El tiempo A quien Si me Quiera Porque Alguien Me Espera Y me Mostrara El porqué Contigo Nunca Pudo Funcionar Actual No se No se Ocupo No se Aquí estamos, porque acá fue donde nos puso la vida Dejé todo, mis amigos, mi familia y mi ilusión Y aunque allá he pasado los mejores años de mi vida Decir esto da tristeza, pero acá estamos mejor Pero acá estamos mejor Cómo extraño ver llover y ese sazón de mi viejita Tengo ganas de volver, pero no es el tiempo aún Bien sabido que no es fácil ser amigo de la ruina Aquí vengo, tras de un sueño que no lo he logrado aún Que no lo he logrado aún Y allá donde soy, quedo en mi casita Y ando trabajando pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy, si Dios me presta vida Y allá donde soy, todos se extrañan Amigos sinceros que tienen palabra Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar con besos sus lágrimas No es lo mismo el llamarles que darles un abrazo Adelante, ya ni modo La suerte se vino así Y aunque sé Que me estoy perdiendo de cosas que nunca vuelven Lo que duele No saber si los volvería a mirar Si los volvería a mirar Y allá donde soy, quedo en mi casita Y ando trabajando pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Y allá donde soy, si Dios me presta vida Y allá donde soy, todos se extrañan Amigos sinceros que tienen palabra Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar con besos sus lágrimas El color de tus ojos Despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido Verte el sábado a las diez Y el color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Un pantalón o vestido Robas mi respiración Que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te diera De lunes a domingo sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burles no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto Me gustas tanto No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Me da mucha tristeza Ver como eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Que amor no esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele Que no te importa Si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te ama Jamás Me están sobrando Tengo los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Que es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme A rendirme Para al final decir Que yo Tuve la culpa Y si no cambia Y si no cambia Lo mismo que recibo Lo mismo que recibo Haces mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Me alimente mejor Están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final decir Que yo Tuve la culpa Y si no cambia Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar A ser igual Que tú Conmigo Y no es venganza Ni rincón Ni mucho menos Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Haces mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Te alimenta el ego Tengo ganas de mirarte En este momento Recordarte que eres tú Recordarte que eres tú La que me roba el sueño Fuiste Fuiste eres y serás con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar Tú eres lo que más quiero Me gusta escuchar Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo Y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado Por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Me gusta escuchar Y cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo Y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado Por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Y es que con tu amor Toda la vida me quiero quedar Y con el tiempo nada va a cambiar Y con el tiempo nada va a cambiar El color de tus ojos Despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido Verte el sábado a las diez Y el color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Un pantalón Un pantalón no vestido Robas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te diera De lunes a domingo sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré ¿Qué más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te diera De lunes a domingo sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Que de ti me enamoré Que de ti me enamoré Que de ti me enamoré